Bueno, estamos con la doctora Virginia Sosías de Laboratorio Chile conversando sobre las cefaleas. En el primer segmento hablamos de cómo prevenirlas, pero una vez que ya tenemos la cefalea, doctora, ¿qué tenemos que hacer? Mira, una vez que tenemos la cefalea, lo primero es tomar medidas como si estamos al sol o si estamos a una temperatura caliente, tratar de buscar una temperatura más fresca, un lugar a la sombra, donde evitemos ese estímulo que es lo que está produciendo el dolor de cabeza. ¿Es verdad que hay que tener cuidado, por ejemplo, con el agua muy helada, que puede provocar que la cefalea se mantenga, incluso sea creciente? O sea, si la tomas muy helada y rápidamente, sí, definitivamente. El agua helada quizás pueda servir para lo que hablábamos antes, refrescarte la nuca o la sien con un pañito, pues, no ponerse el agua encima de una ducha o algo así. Si te la tomas, definitivamente sí, te puede hacer persistir el dolor de cabeza. Entonces, aparte de esas medidas de alejarte de lo que te está produciendo el dolor de cabeza, definitivamente, si el dolor pasa de una intensidad, usualmente le decimos a los pacientes que la puntúen, le digan, ¿de uno a diez cuánto te duele? Si el dolor pasa los cuatro puntos, ya es conveniente tomar un analgésico. Y el analgésico indicado como primera elección es el paracetamol, porque definitivamente es el que es considerado el más seguro para tomarse un analgésico cuando no es por una indicación médica. Y ya si el dolor persiste y no se alivia con las dosis recomendadas de paracetamol, definitivamente, entonces, consultar a un médico y ver si es que hay algo más que simplemente una cefalea por el calor. Doctora, hablamos de tomar agua, que era una medida muy importante, no tan helada. ¿Qué pasa con otros líquidos? ¿Qué pasa con bebidas, con jugos? Mira, los jugos también pueden ayudar. Las bebidas, por ejemplo, las que tienen cafeína, no es lo más recomendado, porque la cafeína en exceso puede desencadenar dolores de cabeza. Entonces, evitar aquellas bebidas que tengan cafeína, que son usualmente las bebidas oscuras, las que tienen cafeína. Entonces, tratar de tomar bebidas claras. Doctora, ¿qué pasa con las cefaleas y las embarazadas y el uso de analgésico? ¿Es también recomendable paracetamol para ellas? Sí, es definitivamente el que más se recomienda para las mujeres embarazadas, porque el uso es el que ha demostrado que es el más seguro. ¿Qué pasa con los niños? Porque los niños a veces es difícil detectar cuando tienen un dolor de cabeza, especialmente cuando son niños pequeños. Claro, si son niños pequeños, probablemente lo que... es muy difícil que un niño pequeño que no puede hablar sufra de cefaleas. ¿A qué edad comienza la cefalea? Quizás a los 5 o 6 años. Y a esa edad parece más que todo cuando son niños que van a ser migrañosos. Este, 5, 6, 8 años. Antes de eso, no es algo de lo que se quejen los niños. Pero en caso de que un niño tenga cefalea, igualmente el medicamento más seguro para los niños y el que está aprobado por la OMS y otras asociaciones médicas, es definitivamente el paracetamol. Usted dijo que a los 5 años se podría detectar que un niño va a ser migrañoso. ¿Eso es hereditario? Sí, tiene un componente hereditario. Si, por ejemplo, la madre ha sido migrañosa, la abuela, la tía, digo la mamá, la abuela, la tía, porque es más frecuente en mujeres, es más probable que ese niño o niña tengan migraña. Y hay tratamientos, porque la verdad que es bien molesto tener una migraña y sufrirla. Muchas veces uno no puede trabajar, no puede manejar, no puede mirar. ¿Existen tratamientos que ayuden a llevarla de la mejor forma posible? Sí, definitivamente. Pero eso ya debería ser, cuando es una migraña y es crónico, debería ser evaluado por un neurólogo. Y hay tratamientos que son incluso para prevenir los ataques de migraña. El neurólogo toma la decisión dependiendo de cuántos ataques de migraña al mes tenga el paciente. Bueno, doctora, sabemos obviamente que la prevención es lo más importante, pero con las recomendaciones que le hemos dado a las personas, esperamos, ¿no es cierto?, que tengan unas felices vacaciones. Doctora, un millón de gracias por haber venido a este CNN contigo. Bueno, nosotros finalizamos este segmento informativo y ya volvemos con más actualidad.